Álvaro Leiva arremitió contra Juan Manuel Santos ante posible intervención ante la O. Nos quieren arrebatar el futuro. El ex canciller lidera la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente a través del acuerdo de paz firmado con las PAP. El ex ministro Álvaro Leiva envió un nuevo mensaje al expresidente Juan Manuel Santos para que se abstenga de intervenir en los propósitos constituyentes que lidera junto a Gustavo Petro, basado en que la declaración unilateral de estado ante las Naciones Unidas habilita al mandatario a convocar. Santos, Humberto en la calle, Sergio Jaramillo y Juan Fernando Cristo, que lideraron las negociaciones con las guerrillas de las PAP, sostienen que en el acuerdo de La Habana no se acordó convocar a una constituyente, por lo que sostienen que la tesis de Leiva y Petro no tiene sustento. En medio del debate jurídico, el ex canciller aseguró que Santos podría acudir a las Naciones Unidas con el fin de alertar al organismo sobre los usos que le quería dar el gobierno a la declaración unilateral del estado que constituyó el acuerdo de paz. Sin embargo, para Leiva es el presidente el que tiene la potestad. Me dicen que el expresidente Santos podría mandar una carta a Naciones Unidas para que se desconozca una a parte esencial del acuerdo de paz que firmó. Eso sería olvidar que quien representa hoy al estado no es él, sino a Roac Gustavo Petro. Hashtag, el sindicato del pasado. Nos quiere arrebatar el futuro, pero no podrá. No lo permitiré. Escribió el ex canciller. Adelante, aroa Petro Gustavo. Es usted, acompañado del poder constituyente, quien lleva la voz del pueblo de Colombia ante el Consejo de Seguridad y quien aplica la declaración unilateral del estado. Agregó Leiva Duran al insistir en la polémica propuesta. El ex canciller asegura que el compromiso que adquirió el estado al manifestar su voluntad de cumplir el acuerdo de paz ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obliga internacionalmente a Colombia e incluso al presidente Petro a convocar la constituyente. Si quiero llamarle la atención a los asesores de Santos que no fueron capaces de señalarle que efectivamente él había incluido un texto que implica que Petro tenga que convocar lo que de la calle llamó en su momento una constituyente. De tal manera que ahí está clarísimo que a Santos alguien le metió un gol. No fui yo, tuvo que haber sido de la calle, que fue el que tuvo el texto hasta el final. Dijo, Leiva hace mal. Con todas las opiniones e incluso los llamados de expresidentes a unirse en contra de la propuesta, Leiva asegura que el gobierno está obligado a cumplir con lo firmado. Eduardo Montalegre es fiscal general de la nación también está de acuerdo en que esa declaración prevalece al orden interno. Uno de los más recientes críticos de la interpretación de Leiva fue el ex ministro Juan Fernando Cristo, que aseguró que al ex canciller le está fallando la memoria y confunde fechas y episodios, tanto de la historia como de las negociaciones con las FARC. Es claro finalmente que Leiva se inventa siete años después de la firma del acuerdo una constituyente supuestamente incorporada a su texto, que extrañamente los ferrios opositores a la paz nunca vieron ni enunciaron en todo este tiempo, afirmó Cristo. El presidente Petrov no se aleja de la idea de su ex canciller, pero sostiene que no ha convocado ni piensa convocar una constituyente, según dijo a cambio. Sin embargo, si considera que se deben cambiar las normas nacionales para darle cumplimiento al acuerdo de paz. Yo intento cumplir con el proceso porque si un estado incumple, puede haber sanciones internacionales. Deberá ajustarse las normas internas para cumplir un acuerdo con el que Colombia se comprometió ante la comunidad internacional. Cambiar las normas es lo que yo quiero, sostuvo el mandatario. Para el presidente no se ha logrado el acuerdo nacional que permitiría dar paso a una constituyente, con lo que sostiene que su interés es que el pueblo active su poder constituyente para que se cambien las normas.